¡Pero si no está! Laura, pero tendría que estar ahí. ¿Y dónde va a estar si no? No lo entiendo. Valentito, ¿dónde se ha metido? Aquí detrás. Emily. Te han ido a parar esa muñeca diabólica. ¿Dónde está? La puerta se ha cerrado sola. ¿Dónde está? Emily. Te tengo tu galleta aquí. Mira, tengo tu galleta. Y el zumo. Ha salido por la puerta de casa. ¿Y qué quieres? Hay que ir a buscarla. Ay, no. No se llevaba la galleta. ¿Dónde está esa maldita? Pero, ¿se ha ido o ha enterado? Yo qué sé, Laura. Vamos a asomarnos por la ventana, por la ventana. Ven por aquí, rápido. Emily, nadie. Emily. ¿Dónde está para él? Emily. Laura está enfadada. Es capaz de hacer cualquier cosa contra nosotras. Mira, vale, vamos a darle la galleta, mejor. Si no, para que no haga cosas raras. ¿Por qué no salimos con la galleta en la manta y le decimos toma enterita para ti, Emily? Venga, rápido, coge la bostezona. Pero no puedo probarla, yo ni un poquito. Un momento. Se escuchan ruidos en la cocina. Está rebuscándolo todo. Está ahí dentro. Está intentando rebuscar galletas. ¿No escuchas el ruido? No, no, no. Intenta enterar, a ver. ¿Qué hago cuando entre? ¡Los cuchillos! ¡Ay, que está cogiendo cuchillos! ¡Yo me voy! ¡Ay, no me voy a salir! ¡Ah! ¡Es una muñeca diabólica con cuchillos en la mano! ¡Está maldita! ¿Pero tú por qué no? Mirad, hace mucho viento aquí. ¿Y qué te digo que hagamos? ¡Vámonos a la casita de brujita! ¡No, ay, no! ¡Eso sucede! Pues vamos a encerrarnos ahí dentro. Yo creo que será el último sitio que va a buscar. ¿En el casa de brujita? ¡Claro! ¿Dónde está? Sigue encerrada ahí dentro. ¡Corre! ¡Ay, no puedo abrir! ¡Pero abre el pestillo, idiota! ¡Perdón! ¡Venga, no lo tengo! ¡Rápido, entra! ¡Primero! A ver, Laura, escúchame. ¡Pero cierra la puerta! ¡Cierra la puertecita, rápido! A ver una cosa. Si está en la cocina, desde aquí hay una ventana que da a la cabaña. Es verdad. Y así no van a poder comerse la galleta. Vamos a ver qué está haciendo en la cocina. Vamos a espiar. ¡Se tiene que ver desde aquí! ¡Corre! ¡Está mirando para acá! Mira, está tocando como cosas de ahí. Va de un lado a otro. ¡Mírala! 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 ¡Está cerrando la ventana! ¡Ay, qué miedo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay, Dios, Laura! Creo que no sabe que estamos aquí. Yo sí no sé si no sabéis. ¡Ay! ¡Cómo vamos! ¡Ay! ¿Cómo nos quedamos aquí? ¡Nos va a pillar! ¡Nos va a cerrar! A ver, Laura, escúchame. ¿Qué? Escúchame, es una muñeca diabólica que está en la cocina. ¿Qué puede tener la cocina aparte de 400 cuchillos que hay en el cajón? Cucharas. Ingredientes. Ojalá, cojo una cuchara y me la tire a la cabeza. Eso no me hace daño. Especias. Refrigerados. También puede tener salsa picante para tirárselas a los ojos. ¡Y detergente! ¿Qué hacemos? Es muy peligroso que siga ahí. Hay que soborrarla con su galleta preferida. Se me ha ocurrido una idea. ¿Y si le lanzamos un dardo de la somnolencia? ¿Dónde está eso? Aquí hay uno. ¿Con eso se queda dormida? Sí, Laura, hazme caso a mí, rápido. Pues vas tú y se lo lanzas tú. Yo te grabo. Es locura de verdad. Venga. No hagas ruido. Ay, que se me ha clavado una astilla. ¿Ay, qué dices? Te lo prometo. Eso es de clavadora, venga. Cuidado. Está ahí, está ahí. Agáchate, agáchate. Te va a ver. No, estoy agachada. Creo que está cargada. ¿Ves? Caution. Caution. ¿Cómo se dice? Caution. No sé si soy buena lanzando. Habrá que hacer una prueba primero, ¿no? A ver, a ver si lo vas a romper. Espérate, vamos a hacer, mira. Vamos a hacer como que esto esté en línea. ¿El qué? ¿El qué? Este saco. ¿Ese saco? ¿Por qué lo dices? Porque tiene un cierto parecido con ella. No tiene mucho parecido. Es solo que voy a hacer una lanzada a ver si le doy. A ver. Venga. Dos y tres. Qué mala la puntería. Voy a afinarla, voy a afinarla. Prueba otra vez. Una, dos y tres. Le diste. Pero ahora no sé si la próxima vez le voy a dar o no. Pues intenta no fallar. ¿Por qué no pruebas tú? A ver si eres mejor que yo. Bueno, venga. Me ha funcionado uno, pero el otro no me ha funcionado. A ver. A ver, voy, ¿eh? Venga, Laurici. ¿Qué has hecho? Has tirado todo el contenido. Espera, mejor no puedo cerrarlo. El contenido es altamente contaminante y puede dormir a cualquier persona. ¿Qué? ¡No lo huelas! No, 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 no. Laura. Ay, qué torpe. Es un dardo para la somnolencia. Hay que taparlo. Oh. Oh, Dios. Rápido. Qué hermana más torpe. Qué hermana más torpe tengo. Laura. Laura. Laura, despierta. Laura. ¿Ahora qué hago? Está dormida. Lácidamente. No sé. Laura. Laura, mirad qué cara tiene. Se ha puesto la cara como un tomate. Oh, Dios. Tengo que dejarla aquí tirada. No puedo dejarla aquí. Porque si Emily la ve, mientras yo lanzo el dardo, voy a intentar llevármela a los sofás. Ven, pesada. Tienes fuerza. Oh, oh. Oh, oh. ¿Cómo pesa? Oh, oh. Oh, oh. Un poco más. Ay, por favor. Tienes fuerza, chicos. Por favor, vamos a dar un fuerte like. Para que pueda llevar a esta pesada Pesadísima al sofá Para que pueda estar a salvo de la Emily Venga, vamos Venga, súbete a caballito Vale, venga La llevo, la llevo Vale, vale, chicos Hemos llegado a la lanza aquí Ay, chicos, vale Conseguida Laurita está a salvo Ahora vamos a lanzar el lanzado Para ir ante esa muñeca de amor La puerta Está abierta Pero esta puerta está cerrada Bueno, vamos a ver Dios mío Luke, ten cuidado ¡Luki! ¡Luke! Mira, se va corriendo Bueno, chicos Pues ya estamos aquí Hemos venido de sacar a Luke Ya sabéis, chicos Lo que le pasa a Luke ¿No? Que necesita que lo saquen Cuando está anocheciendo Aunque no lo parezca, chicos Y veis que es casi de día No es de día, chicos Se está anocheciendo El sol se está poniendo por allí Y acabo de sacar a Luke Porque todos los días Los tengo que sacar A dar una vuelta ¿Veis, chicos? Aquí está ¡Luki! ¿Está parecido bien La vuelta que te he dado, Lukito? Mira, ahora solamente Quiere jugar a la pelota Mira Son a la pelota Mira, mira, mira Ahí se la puedo quitar Antes de que... Mira, una, dos y tres Vamos, te la quité Te la quité Y ahora mira Cuidado que te pinchas Una, dos y tres Ahí está Uy, ¿qué es esto? ¿Carbón leña? ¿Qué hace esto aquí? Uy, hay carbón dentro Pero, chicos Qué extraño que esté esto aquí fuera, ¿no? Oye, por casualidad Ha pasado algo en mi ausencia, chicos Mientras que yo no he estado aquí Mientras que he llevado A Luke a la calle Es que me está resultando esto muy raro Está todo muy callado No sé Tengo como una percepción Extraña, chicos Esto los hackers Lo tenemos normalmente Porque, claro De esta manera Nos anticipamos a los peligros Que puedan venir Y ahora yo estoy sintiendo algo Como Que ha pasado algo extraño Chicos, si no Uy, mira Hay humo ahí arriba Mira, hay humo ¿Lo veis? Aunque diréis Eso es normal ¿Por qué? Porque sale de una chimenea Exactamente, chicos A eso se le llama aquí Con los hackers Se le llama La fumata blanca Chicos Cuando hay fumata blanca ¿Sabéis lo que quiere decir? Os lo digo Pues es sencillo Que un hacker Acaba de hacer Caca blanca Bueno, no es eso exactamente Ya lo explicaré otro día Bueno, chicos Vamos a mirar Porque aquí me huele esto A ver ¡Ay! ¡Luz! ¿Qué estás haciendo? ¡Eh! ¡Laurita! ¡Ay! ¡Laurita! ¡Que lo he besado! ¡Dios mío! ¡Laurita no responde! ¡No! ¡Laurita no! ¡Laurita no! ¡Gracias por ver el video!